¡Hombre! ¡Pero si estáis aquí! Buenas tardes, amiguitos y amiguitas del canal SuperUNAI Vuestro canal amigo Hoy vamos a hacer un tutorial de un temazo De un pelotazo auténtico de Mikel Lavoie Os digo, como os digo muchas otras veces, no vayáis al disco Porque esta en realidad es mi versión de este tema Que os voy a dejar el link al vídeo que publiqué hace poco Con motivo de la clasificación del Atleti para el final de la Copa de Su Majestad El preparado Que ya veremos a ver Porque yo para mí que todo esto es un cuento que han hecho para que no vayamos los del Atleti y la Real Pero bueno, vale, es igual, déjalo, ni lo muevas Bien, este nos sabemos todos los acordes, a excepción de uno Que ya era el momento de que lo aprendiéramos, que es el Si menor Que va a ser de la siguiente forma y manera Vamos a poner la cejilla ¡Ay, qué pupa! En el segundo traste Y luego vamos a hacer un La menor ¿Os acordáis del La menor, no? Como hacíamos el otro día cejilla y Mi Pues ahora hacemos cejilla y La menor Que es cejilla en el segundo traste Segunda cuerda en el tercer traste Tercera y cuarta cuerda en el cuarto traste ¿Eh? Apretamos gordo Que suene limpio ¿Vale? Y vamos a hacer también con el Re Vamos a... Vamos a meter el dedo meñique en la primera cuerda del tercer traste También vamos a hacer, porque ya tenéis un nivel Ya vamos a empezar a hacer hammer-ons Para adornarnos Para acompañar con la guitarra la melodía de la voz En Mi menor vamos a hacer Primero mano izquierda Vamos a jugar con los dos dedos Podéis hacerlo libremente, ¿eh? Podéis jugar con el que mejor os convenga En cualquier momento Es indiferente Mirad la mano derecha Y escuchad Golpeo Y vamos a utilizar también Vamos a hacer un cambio Del Mi menor a Sol Que lo vamos a adornar con unos Blue Notes Que... ¿Vale? Y otra cosa que vamos a hacer es acompañarnos a la melodía Cuando estemos del Sol Y pasemos a Mi menor ¿Vale? Bueno, empezamos para bingo Sí, 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 sí Sí, sí Hay que darle, hay que darle Sí, hay que hacerlo fino Si no queréis hacer nada de todo esto Dejáis los acordes tal cual planos Va a quedar más feo Pero va... También va a funcionar, ¿eh? Empezamos En Mi menor Pasamos a Re Pasamos a Re ¿Vale? Lo hacemos Eso también ¿Ha quedado claro? Venga, vamos a hacerlo con un poquito de... Y ahora hacemos lo que habíamos dicho del Mi menor al Sol Otra vez Otra vez Sol Sol Choría nuen mai De Mi menor Eta ni Choría nuen mai De ¿La hacemos completita? Venga, va ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Hay que darle, ¿eh? Hay que estar de segundo, ¿eh? Venga, hasta mañana ¡Venga, va! ¡Venga, va!